Ya oraste hoy. No me refiero a una oración de darle gracias a Dios porque pudiste comer, sino apartar un tiempo a solas para crecer en tu relación con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué me cuesta orar? Puede ser que tengas muchos distractores como el internet, las redes sociales, tu trabajo, la televisión que te aparte y te quite el tiempo de orar. ¿O realmente no has creado el hábito en tu vida de orar todos los días? Pero no existen palabras para explicar lo importante que es la oración para todos los creyentes, para los matrimonios, para las jóvenes, para todas las personas. En la Biblia podemos encontrar varios versículos en los que vemos que Jesús tenía el hábito de la oración. Frecuentemente Él se apartaba de la gente para buscar al Padre en oración. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener para nuestras vidas que Jesús mismo, siendo divino, necesitaba de la oración para comunicarse con su Padre y presentarle sus peticiones? Más nosotros, siendo humanos, pecadores, necesitamos de ese recurso de la oración para tener comunión con Dios y presentarnos ante Él y crecer en nuestra relación con Él. En Efesios 6.18 leemos, Oremos, hagamos ese hábito en nuestra vida todos los días para crecer con nuestra comunión con el Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!